¡Hola! ¿Qué tal buenos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y sí, como leíste del título, hoy vamos a subir a Singularidad a Tier 2 Así que si quieres ver qué pasa con ese personaje, te invito a que veas todo el video Vamos a comenzar con este video, Singularidad Tier 1 Antes de avanzar, un saludito a Dowgoldragon por prestarme su cuenta Gracias a él podemos probar a Singularidad en Tier 2 Y déjame les comento que Singularidad no se me hace un personaje que sea bueno, por así decirlo Vamos a probarla, vamos a ver qué tal el rendimiento del personaje, tanto en 6 estrellas como en Tier 2 Ya saben las reviews que hago de estos personajes Pero en sí, en general, Singularidad no se me hace un personaje muy atractivo como para subir a Tier 2 Esperemos que valga la pena Y esperemos que puedas decir Bueno, con el Tier 2 puedes matar a un jefe mundial Que realmente es por lo único que puedo decir si un Tier 2 está chido o no está chido También mucho va a depender de tus cromos Pero si un Tier 2 puede vencer a un jefe mundial Puede decirse que está dentro de lo pasable Entonces, como pueden ver, hizo un minuto 13 Ustedes lo vieron a cámara rápida, evidentemente Y ahora vamos a probarla en la misión diaria de Central Park Es la misión de la chica ardilla Y pues yo regularmente juego estas Porque a mí me encanta tener chips de experiencia Ya no sé si a Doggoldragon le gustan chips de experiencia o le gustan los ISOs Entonces yo jugué esta Como pueden ver A Singularidad Yo diría que le falta un uniforme o le falta una mejora Porque nomás tiene una habilidad No, dos habilidades que la quitan del medio Estos son los personajes que ya son demasiado viejos De hecho, Singularidad es medio complicado poder obtenerla Porque solamente las puedes conseguir con las biometrías que te regala el juego diariamente Las 8 BIOS O sacando el pack de 20 BIOS al día Entonces es un personaje que es de semi de paga No sé, está muy raro Y la verdad no es un personaje que puede decir ¡Wow! ¡Qué buena es! la verdad Entonces, ese es mi comentario Sobre este personaje en Tier 1 Vamos a ver qué tanto puede mejorar siendo Tier 2 Pero antes vamos a probarla contra el enano negro Vamos a ponerle a la A-Force Creo que se llaman así este grupo de otros muchachones La A-Force Y como pueden ver ponemos a la She-Hulk de liderazgo Para que pues le hagamos más daño a la clase varón Veamos qué tan lejos podemos llegar Y podamos ver si puede vencer al enano A ver qué tan lejos llegamos de dejarle la vida a lo más cercano a su muerte También está en cámara rápida por si no se habían dado cuenta Entonces Lo puse más que nada en cámara rápida porque sentí que tardaba mucho O el movimiento del personaje se me hace bastante lento Entonces en cámara rápida puede ver o pueden darse cuenta Que es un poco más divertido verla en acción Pero como vieron la dejamos a la mitad Aquí tienen los cromos de nuestro compañero Y pues la equipación del personaje Como pueden ver tiene toda la recarga al máximo Muy buenos cromos Y pues tienen las estadísticas Ahora les voy a enseñar el equipamiento de singularidad Como pueden ver tiene ataque de energía con los Urus Y penetración de defensa con índice crítico Aquí tiene lo mismo Y aquí tiene más penetración de defensa que índice crítico Las habilidades todas en más 6 como debe de ser Traemos ojo de halcón en los conjuntos Tiene buenos hisos Y el obelisco pues tiene 120 aumento del daño Entonces está bien Vamos a darle el baldecillo de tier 2 Y vamos a desarrollar a singularidad Bienvenida mi querida amiga Vamos a compartirlo por la alianza Y ahí tienen el efecto del tier 2 No lo puedo leer pero sé que gana esquiva Entonces ya que un personaje gana esquiva en tier 2 Quiere decir que mínimo nos va a ayudar A que los golpes que le proporcionen Pues nos va a ayudar a esquivarlo Entonces el personaje en sí tiene unas muy buenas ventajas Que es el mune creo que al romper guardia O unas cosas así Les puse los efectos en pantalla Si gustan volverlos a ver pues le ponen pausa el video Es un personaje que tiene buenos bonos Está bien complementada Pero sigo diciendo que las habilidades la dejan super expuesta En cuanto hablamos del daño Normalmente yo pensaría que no incrementaría mucho su ataque Pero sí Graciosamente se incrementa mucho su ataque Lástima que la habilidad número 3 Siga bajando tan poca vida Eso sí no me acaba de gustar Yo le hubiera puesto más daño Pero como les comento Este es un personaje bastante antiguo en el juego Entonces Los ataques que tenían Eran proporcional al daño de todos los personajes En ese entonces O sea bastante bajo A este personaje Si le metían algún traje O alguna actualización Sería muy buena Yo lo dejo aquí Sería muy buen personaje Con un nuevo traje Una nueva actualización Porque tiene O sea tiene el poder como cósmico Para ser chida Como pueden ver el tiempo Pues sí Se cambió bastante Ahora vamos a la misión diaria En tier 2 La verdad la habilidad número 5 Hace bastante daño Las cosas como son La habilidad número 3 La verdad no me gusta Hace muy poco daño La ventaja que tiene Es que aturde Pero para un jefe mundial Técnicamente no nos sirve de nada Pero pues aturde Mínimo ganancia Para tierra de sombras Pues tenemos un poco Y otra cosa que Podría decir que le falta Al personaje Es un poco más de defensa Porque al dejarnos Tan expuestos Con las habilidades Si sería bien Que el personaje Le hubieran dado defensa Que en el tier 2 La compensa bastante Porque nos da esquiva Entonces el tier 2 De este De singularidad Pues yo diría Que si se los hubiera Si la vas a utilizar Porque te Te dan Esquiva garantizada Para que tenga Mejores usos Entonces Singularidad Para tier 2 Le funciona muy bien El tier 2 Si ayuda Por el tema De la defensa En el tema De ataque Pues también Ahorita vamos a ver Con el jefe mundial Es donde vamos A podernos dar Cuenta realmente Cuanto poder Gana Este singularidad Pero es un tier 2 No es obligatorio De hecho Este personaje No creo que El 50% Los que ven este video La tengan Ni en 6 estrellas Yo la tengo en 3 Ya no es un personaje Que les pudiera decir Subanlo Pero si ya lo subiste Pues cuéntame Que tal te va con ella Te sirve de algo O no te sirve Tiene buen liderazgo Eso si Según yo Es ataque de energía Tiene buen liderazgo Pero Osea Ya no es un personaje Que yo diría Wow Hay que usarla Antes era muy usado El equipo El de la A-Force La She-Hulk La hermana Grimm Y singularidad Para los jefes mundiales Antes con este equipo Derrotabas a Thanos Pero ahorita Ya con tantas mejoras Que tiene el juego Ya no les hace Mucho daño A Thanos Porque la probé Con Thanos Y en realidad No le hice mucho daño Entonces El video de Thanos Lo quité Para no hacer Este video De 29 minutos Entonces como pueden ver Singularidad Se pasa el asedio Nomás la cambiamos Para Como se dice Para pues Para sacar Las recompensas Que se me olvida hablar Ok Como pueden ver Tenemos el mismo equipo Justamente el mismo liderazgo Nomás le estaba enseñando Que me daba más ataque de energía Liderazgo De singularidad Porque el liderazgo De She-Hulk No modifica El ataque de energía Del equipo O del ataque El ataque general Del equipo Ya ven que ahora Te dice cuánto ataque tienes Con los tres personajes Pues bueno Con el liderazgo De She-Hulk No nos sube Ni nos baja La estadística Pero Como ven Es que vean La habilidad número 5 Hace muy buen daño Esa habilidad Está muy buena Y para los que se pregunten Si este video Es antes de la actualización Ya lo tenía Hace tiempo Grabado Pues que vean La habilidad número 5 Hace muy buen daño Y más si se activa El obelisco De aumento Del 120% De daño Está chido Está chido Mete un buen guantazo En toda la face Entonces Tiene sus pros Y sus contras Este personaje A mi se me hace Un personaje muy lento Pero hace muy buena Vean Hace muy buen daño Y más si esa habilidad Se combina Con la habilidad Digo Con el obelisco Pues se nota todavía Ahí el golpe en la cara Que le rompe La mandíbula Pero Como pueden ver Singularidad En tier 2 Con este equipo Es capaz de vencer Al enano negro Que es uno de los jefes mundiales Que antes eran los más complicados Ahorita ya creo que está fácil Vencerlo En menos de un minuto Y pues bueno Espero que les haya encantado Este video Si es así por favor Recuerden dejar su like Si llegaste a esta parte del video Comenta Cosmo Y pues sabré que llegaste Hasta acá Y sin nada más Que comentarles Nos vemos Hasta la próxima Ahora te voy a invitar A que si te gustó este video Le des a la bolita La imagen de mi canal Para que te suscribas Si aún no lo estás Deja tu like Para más videos Compártelo con todos tus amigos Te van a aparecer dos videos O ya te aparecieron dos videos En pantalla Puedes ir a ver cualquiera De los dos Porque sé que cualquiera Te va a encantar Así que Vámonos a ver otro video Woo Vámonos a ver el video Vámonos a ver el video Vámonos a ver el video Vámonos a ver el video